Hoy día estamos reunidos en el nombre del Espíritu Santo, somos de la Renovación Carismática Católica y hoy día estamos celebrando este contesto. Y aquí porque estamos haciendo esta primera expresión, saludamos a los vecinos que nos escuchan. Dios los bendiga y deseamos para ustedes que el Espíritu Santo transforme su vida, ahora en el nombre de la zona de Santiago, la zona norte y la zona oeste norte, vamos a proclamar la Palabra de Dios. La Palabra está en ellos 2, 1 al 4. Dice la Palabra, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento uranacano, que llenó toda la casa donde alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!